Por el dinero no te preocupes, ya lo retiré y lo tengo aquí conmigo ¡Ah! ¡Y el dinero! ¡Aquí estaba! ¡Mi dinero! ¡Tú! ¡Devuélveme mi dinero! ¿Y yo qué señora? Si apenas acabo de llegar, yo no he visto nada ¡Mi dinero estaba aquí! Y ya le dije que yo no tengo nada que ver, ¿dónde lo habrá dejado? ¡Ay! Sí, mis daños hacen que mi cabeza ya no recuerde bien Discúlpame No, no se preocupe, ojalá la encuentre, sí Sí, mi dinero Buenas tardes Vengo a cancelar la matrícula y los dos primeros semestres a nombre de Dalila Garay Muy bien Usted siguió todos los pasos de la página web, ¿verdad? Así es, lo único que me falta es hacer la cancelación Perfecto Muy bien Irme aquí, por favor Claro Déjame decirle que ahora forma parte de una de las mejores universidades y más prestigiosas del país Además, tiene acceso a todas las instalaciones que tiene nuestra institución Felicidades y bienvenida ¡Ay! Muchísimas gracias Mi sueño siempre fue pertenecer a esta prestigiosa institución ¡Ay! Por fin lo estoy logrando ¡Ay! Gracias Por fin lo estoy logrando Y cómo me gustaría que mis padres estén conmigo hoy Pero bueno, yo sé que están muy orgullosos de mí Muchacha ¿Qué haces tú aquí? No esperaba encontrarme contigo nuevamente Ni yo Señora, buenas tardes Lo que pasa es que voy a estudiar aquí Pero este es un lugar muy prestigioso para estudiar Y también muy costoso No es fácil entrar aquí Lo sé, pero por algo estoy aquí, ¿no? ¿Y usted cómo sabe todo eso? Porque yo soy la directora ¿Qué? La, 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 la directora Así es La directora Bueno, espero verte más seguido Y llevarnos muy bien Sí, sí, claro Me encantaría seguir conversando con usted Pero yo tengo una cita, sí Y se me hace muy tarde Nos vemos, adiós Buenas tardes ¿Esta es la biblioteca? ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes Claro que sí, dígame ¿En qué le puedo ayudar? Eh, me mandaron a pedir unos libros Que son para el primer semestre Dígame su nombre, por favor Dalila Garay Dalila Garay Sí, exactamente tengo sus libros Son 500 dólares ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo así? Sí, pero sí, yo ya cancelé todo Al parecer no, señorita Le explico Usted lo que ha cancelado Es el semestre y la matrícula Los textos Son un costo aparte No vienen incluidos en los gastos No ¿Está seguro? Revise bien, por favor Por supuesto que sí ¿Los va a querer? Eh... ¿Sabe qué? Yo, yo regreso después Por esos libros, sí Téngalos guardados Por favor No se preocupe Que tengan buen día Disculpe ¿Qué es lo que necesitaba La señorita Garay? ¿Cómo está, señora directora? Eh... Me estaba preguntando Sobre sus libros del semestre Pero al parecer No tiene el presupuesto Ya Gracias ¿Está todo bien? Señora directora Sí Todo está bien No mientas Vi todo lo que pasó Y sé que no tienes dinero Para comprar los textos En mi casa estoy necesitando Alguien que haga la limpieza Si te interesa Puedes comenzar mañana mismo Después de clases Por supuesto Ay, sí, señora directora Claro que sí Yo estaría encantadísima de ir Te espero mañana A primera hora Después de clases ¡Uy, sí! El dinero no es ningún inconveniente Es más Yo lo tengo todo en absoluto Un momento Dalila Ve a limpiar el baño ¿Ok? Sí, señora Sí Aquí sigo Con 30 mil Será suficiente En este momento Yo le mando a mi asistente A dejártelo Está bien A ver A ver Uno Se... Ay, a ver Uno Seis Nueve Chao ¿Qué haces tú aquí? Señora Se me quedó la escoba ¿Segura? Sí, señora Ahora mismo voy a seguir limpiando Permiso Dalila Este fin de semana Hay una fiesta Del grupo más popular Puedes ir Me gustaría Pero tengo que trabajar Ay, vamos Estás vuelto muy aburrida Ya casi ni salimos O sea, sí quiero ir Pero el fin de semana Es donde más pagan It's ok Hablando de dinero ¿Ya conseguiste dinero Para los textos? Dinero es lo que más tengo Ahora me va muy bien Y si quieres Te puedo invitar a comer Pero, ¿de dónde sacaste Tanto dinero? No creo que te dije Pero ahora trabajo Como empleada De la limpieza De la señora Carmita La rectora Ella paga muy bien No te creo Y si hiciste algo Que no tenías que hacerlo Es mejor que te retires No, en serio Solo me está yendo mejor ¿De verdad? Ay, sí No te preocupes Ya te digo Todo está bien Tranquilo Bueno, pues Está bien Te lo mereces De hecho ¿Sabías que doña Carmita Tiene un hijo Que es el número uno En su clase? Y aparte Es el capitán De baloncesto ¿En serio? No me lo ha mencionado nunca Es toda una estrella Pero Hay algo muy raro Siempre va al Y su tratamiento Es muy costoso No sé cómo hará Para pagarlo Oh ¿En serio? Sí La verdad No sé cómo lo hace ¿Estás seguro De lo que me estás diciendo? ¿Sí? Discúlpame Pero me tengo que ir ¿Pero a dónde te vas? No te preocupes Ahora regreso O sea ¿Dalila? ¿O qué? Dalila ¿Pero qué haces tú aquí? Ay, señora directora Tengo que confesarle algo Usted bien sabe Que yo Durante muchísimo tiempo Me he tenido que valer Por mí misma Para salir adelante Y sobre todo Para cumplir mi sueño De estudiar En esta universidad Tan prestigiosa ¿Pero qué tratas De decirme, hija? Créanme Que he trabajado Muy duro Para pagar mis estudios Pero ya no puedo más Actualmente Se me hace imposible Pagar la mensualidad De esta universidad Y es por eso Que yo Tomé el dinero Que era para su hijo Y está bien Si quiere llamar A las autoridades Porque Porque yo me voy A ser responsable De mis actos Mira, hija Yo Desde la primera vez Que tú te fuiste Vi que me faltaba dinero Pero luego Cuando te vi En la universidad Estaba tan ilusionada Por tus estudios Entonces Eso quiere decir Que Que no Va a llamar A las autoridades Pero claro Que no, hija Yo también Fui joven Como tú Y tenía Las mismas ilusiones No sabes Lo bonito Que es cumplir Las metas Que uno tiene Pero obviamente No de esta manera Sino Con esfuerzo Y dedicación Ay, lo sé Y de verdad Lo siento Le prometo Que no volveré A hacer algo así Mira, yo soy La presidenta De la junta directiva Voy a hablar Con los compañeros Para ver si Te otorgamos Una beca de estudios ¿Qué? ¿Es en serio? Ay, de verdad Muchísimas gracias Y le prometo Así Que no lo voy A volver a hacer Claro que sí Hija Yo sé Que lo vas A cumplir Amén Hoy 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 Gracias por ver el video.